¡Hola a todos! Es The Epify en un nuevo video electrificante. Como pueden ver en el título, saben por qué es este video, pero bueno, yo antes de comenzar este video quiero dar algunas pequeñísimas explicaciones. Yo de hecho no pensaba hacer este video, o sea, ¿por qué? Porque yo no soy mucho de celebrar o festejar, de hecho, ni siquiera soy bueno para festejar mi cumpleaños, les juro que sí. Les juro que no, no soy bueno para festejar cosas, ok, habré festejado Navidad, me encanta la Navidad, el Año Nuevo también, pero bueno, no soy de festejar mi cumpleaños o otras cosas. Así lo festejo porque me obligan, pero no soy mucho de la idea, ok, entonces esto es lo que pasaba con este video. De hecho, no estaba seguro de hacerlo, como que, es como que yo diga, wow, ya todos lo hacen en el mundo. Pero bueno, no lo estoy diciendo tampoco por cumplir, lo estoy diciendo porque, no sé, es un poco más de alegría, una alegría más y una, podríamos decir, una oportunidad más para agradecerles. Y sinceramente, gracias, quizás vaya a repetir todas las cosas que les he dicho anteriormente en mis videos electrificantes, de diferentes suscriptores, ¿no? De, bueno, mis números de suscriptores. Sí, bueno, podríamos llamarlo aniversario, aunque, bueno, sí, es un año en YouTube que tengo. Y quiero agradecerles mucho, muchísimo, muchísimo. Este, ya sé que voy a repetir las cosas en este video, que de hecho, todos los suscriptores, o todos los que hacen Let's Play, lo hacen. Dicen, gracias, muchísimas gracias, hartas gracias, infinitas gracias, pero yo no lo digo por cumplir, lo digo de verdad, como todos en verdad, yo creo. Este, y bueno, entonces aquí estoy para, sí, de nuevo aburrirlos, así es. Más que nada, primero quiero decirles, o espero que hayan pasado una linda Navidad y un próspero año nuevo, como yo les dije o les decía en mi video. Espero que todo les haya salido muy bien. Y de lo contrario, si no, les han dado lo que han querido. Como dice mi compadre Megatrash Predator Mauro, su video de Navidad fue increíblemente melancólico. Sí, bueno, tu video fue muy, muy bueno. Las palabras que dijiste fueron palabras que yo las tenía en la punta de la lengua, pero por alguna razón no salieron, por así decirlo. Bueno, entonces, déjame repetir esas palabras que son que la Navidad es para pasarlo en familia, aprovecha tu familia. Y si no te han regalado lo que quieres, no te preocupes, agradece que estás con tu familia, es el resumen de la Navidad. Dar una felicidad a otro, nada más. Aparte de que es el nacimiento de Jesús, Dios, etcétera, bueno. Bueno, yo no quiero recalcar mucho ese tema, porque algunos puede que sean de otra religión, pero yo soy católico. Y bueno, sí, yo creo en todo eso. Ok, este... ¿En qué iba? Ah, ok. Que este video también yo lo he hecho como que podría decirles al azar, o sea, sin mayor notas. Ni siquiera, o sea, no tengo planeado lo que voy a decir. Solamente estoy diciendo lo que está saliendo de mi boca, porque eso es lo que siento ahorita mismo. Entonces, yo no quiero hacer gran, o sea, gran cosa. De hecho, ni siquiera ven que es mi imagen de perfil de YouTube esta. No quiero hacer mayor video para este video. Sí, mayor videos de fondo para este video, o animaciones, como las quieran llamar, porque no quiero festejar mucho. Y ese hecho de que no quiero festejar mucho no es tanto por ustedes, es de parte mía. No, no se ofendan ustedes, es de parte mía que yo mismo no quiero, no quiero como que decir, wow, tengo un año y ya, no, no. Yo, bueno, yo quiero estar tranquilo. Por eso les dije que de hecho no iba a hacer este video, pero bueno, me he animado. Y ahora sí, comencemos con lo que siempre digo. Muchas gracias por este año tan lindo que me han regalado, muchachos. O este año ya que, bueno, que bueno, ya pasó un año exacto desde que comencé. No estoy muy seguro si es el 13. 13, ¿no? 13 de enero, ¿verdad? No estoy muy seguro, por eso no les confirmo. Pero les agradezco bastante jamás en la vida pensé llegar a tanta, tanta cantidad de suscriptores. Algunos dicen quizá que es muy poca. Para mí es más de lo que yo esperaba. Y estoy feliz, feliz, feliz y muy grato a ustedes. Muy contento a todos los que me han apoyado todo este año. Aparte de apoyo, aparte de reproducciones de video, aparte de reproducciones de canal, aparte de hacer amigos. Bueno, en canal, aparte de, podríamos decir, bueno, en general, apoyo brindado todo. Pero, quiero recalcar mi punto de vista porque yo pensé que YouTube iba a entrar, iba a hacer videos. Pero, también encontré colegas, compañeros, amigos. Entonces, eso fue lo que, como podríamos decir, lo que más me impresionó. Porque jamás pensé poder hacer amigos. Y ustedes ya saben a quiénes me refiero, obviamente. A varios de ustedes, que de hecho, no voy a, no voy a decir los nombres. Pero sí, he hecho varios, varios, varios colegas verdaderos. Y yo creo que sí, verdaderos. Y quiero agradecerles, muchachos, o sea, mis colegas, ¿no? A compañeros, a mis amigos, ahorita, actualmente. Muchas gracias, porque desde que comencé me estuvieron apoyando, ¿no? Toda la ayuda brindada, muchas gracias. Les agradezco bastante. De hecho, yo antes de hacer este video, bajé y le dije a mi tía. Tía, es necesario, si así de idiota soy. Pero, no sé como qué asegurarme. Entonces, dije. No le dije de mi canal, porque, bueno. Ella sabe que grabo videos. Pero yo le dije a mi tía. Tía, ¿es necesario hacer un aniversario? Y me dijo, depende de qué. Yo le digo, bueno, no sé. No, aparte del aniversario de novios. Que eso sí es importante para mí. No más que un aniversario de YouTube. Que yo veo que la mayoría de usuarios lo hace. ¿No? Y, bueno. Entonces, yo me animé a hacerlo, ¿no? Y, bueno. Sí, mi tía me dice. Sí, sí es importante. Por alguna razón se valora. Ay, mucho volumen, creo. Se valora lo que alguien ha hecho, ¿no? Igual que en una empresa celebra su aniversario y todo. Ok. Yo más que celebrar ahorita. Estoy agradeciéndole a ustedes. Nada más. Que este año ha sido de lo mejor gracias a ustedes. Jamás pensé llegar a más de 2.000 suscriptores. Es imposible. Yo pensé que iba a llegar a, a ver. 800 en un año, quizá. 900. Menos de 1.000, la verdad. Ni siquiera pensé llegar a los 1.000. La verdad, me encanta como a todos los Let's Players que les guste lo que hago. ¿No? O sea, mi contenido les guste. La verdad, lo aprecio mucho. No es fácil poder admitir esa felicidad que me dan porque cada vez es mayor y tengo que como que asimilarla más y más. Es muy, muy buena la que me dan la felicidad. Y bueno, muchachos. Muchas, pero muchas gracias por hacer que este sueño se haga posible. Porque yo al comienzo ni siquiera pensaba. Tenía miedo de grabar mi primer Let's Play, así les digo, como cualquiera creo yo, ¿no? Y bueno, sí, ahorita, gracias a ustedes he sobresalido un poco, podría recalcar. Ahora sí, bueno, también quiero decirles o recordarles que yo les contesto a ustedes todas las preguntas que me hagan, pero tienen que ser actuales. Ya no respondo preguntas de videos antiguos. Se me hace muy complicado. Yo respondo preguntas de mensajes personales actuales, obviamente. Todos los mensajes personales los respondo. Claro que tienen que ser preguntas coherentes, ¿no? Ya no... Que en dónde vives, que tanta cosa. Este... Pregunto, no, que diga respondo preguntas de mensajes personales. También en mis publicaciones de Muro, ¿no? Y también en mi video actual, que últimamente estoy subiendo un video diario. A mí me fascina la idea de subir un video diario porque ahorita ya estoy con más tiempo del que... Wow, antes no tenía nada de tiempo y estaba subiendo, creo... Pasaban tres días y subí un video y todo eso, ¿no? Ahora sí estoy con un tiempo muy bueno, creo yo, y estoy aprovechándolo bastante. Más bien quiero agradecer a todos los que están escuchando hasta ahora mi testimonio de agradecimiento. Porque, bueno, estoy simplemente hablando pavados o quizá no estoy diciendo lo que siento por ustedes. Y, bueno, eso, ¿no? Recalcar lo de las respuestas, las preguntas, nada más. De ahí, ok, voy a decirles una cosita muy indirecta. Si ustedes habrán denotado o notado, aparte del Vice City, yo, todos mis videos son como que de Mario, ¿no? De Pokémon, de Donkey Kong, o sea, juegos muy, muy épicos, originales, pero antiguos. Y del Nintendo, obviamente, de la consola Nintendo. Entonces, yo, obviamente, yo no voy a dejar de seguir haciendo esos Let's Plays. Porque esos Let's Plays salen y salen. Y algunas preguntas les voy a responder ahorita. Algunos me preguntan, ¿vas a hacer juegos de Wii? Sí voy a hacer juegos de Wii. Bastantes juegos de Wii. Del mismo modo, ahora sí, viene la indirecta. Yo estoy subiendo tres videos, ¿vale? O sea, tres juegos que diga al mismo tiempo. Entonces, yo voy a tomarme un tiempo para, en uno de esos tres videos, le voy a dar un tiempo a First Person Shooters. Así es, yo ya tengo muchas ganas de hacerlo y creo que ya es hora. Y yo sé que a varios de ustedes no les gustan los First Person Shooters. Pero ya es hora, muchachos. Y a los que les gusta, mejor. Quisiera que me sigan también, porque quizá ahorita ya estoy haciendo un First Person Shooter. No lo sé, estoy grabándolo ya el mismo día. Pero no sé si voy a subir el video que tengo de algo ahorita. Sí, les estoy dando una pequeña indirecta spoiler, como lo quieran llamar. Entonces, espero que les guste porque, bueno. Lo voy a comentar bien, según yo. Bueno, lo voy a explicar, pero bueno. Hay gente que no le interesa mucho y... Bueno, si pueden, dense su tiempo. No les obligo tampoco, así que no hay problema, muchachos. No se preocupen. Entonces, este... Bueno, como les decía. Sí, voy a grabar juegos de Wii. Voy a hacer sagas de Call of Duty. Sí, voy a grabar todo lo que sea de computadora. También voy a llegar a la actual. Pronto quizá grabe GTA IV. Pero no sé exactamente cuál FPS voy a hacer ahorita. Quizá estoy haciendo ahorita. ¿No? ¿Cuál FPS voy a subir? ¿Qué voy a estar jugando? No lo sé. Por eso no estoy muy seguro. Muy bien, muchachos. Y creo que, bueno. Nada más, pues, ¿no? Eso sería ya como que un poco una completa información de mi parte. Este... ¿Qué más les iba a decir? Bueno, eso es todo, creo yo. Este... A ver, a ver. Déjenme pensar. Bueno, nada más, muchachos. Ahora sí creo yo que, bueno. Una vez más, gracias por este año gigante. No me gusta usar la palabra aniversario mucho, la verdad. Sinceramente, no sé por qué. Yo no soy de festejar. Soy yo un hombre de pocas palabras, podríamos decir. Soy quizá un poco... No cerrado, sino como que... No sé. No tengo la palabra adecuada. Pero, bueno. Este... Y, bueno. Nada más. Agradecerles infinitamente por este año en cada Let's Play que he hecho. En cada uno. Cada Let's Play que he pasado. Sus comentarios. Todo, todo. Me alegra mucho que les haya gustado. Y sí, yo voy a seguir como estoy. No voy a cambiar nada. No se preocupen. Y... Respecto al nuevo canal de YouTube. Veo que, bueno. Bastante gente quizá lo esté usando. Yo, sinceramente. Por mi opinión, obviamente. No me gusta el nuevo diseño de YouTube. No me gusta para nada. No. Y no es porque, o sea, no me acostumbre. No es por eso. Sino que es muy serio. O sea, ok. Miren. El cambio de Hi5 a Facebook fue muy bueno. Porque el Hi5 ya parecía un pan con mermelada. Pero, bueno. El YouTube no es que sea para que no me acostumbre y no me gusta. No es muy serio. Muy, no sé. Demasiado. Pareciera que fuera cada canal una empresa. Y uno tiene que representar un canal con lo que le gusta, creo yo. No exactamente con lo que te da a ofrecer el YouTube. Pero bueno. Ya no voy a recalcar mucho esto. Si, era una opinión que se me pasó por la mente. Nada más, muchachos. Entonces, ahora sí quiero ir. Ahora sí me despido. Y, bueno. Espero que me sigan siguiendo. Muchas gracias a los que me apoyan todo el año. Que yo sé quiénes son. No se preocupen, muchachos. Gracias a los nuevos. Gracias a los que me van a apoyar en un futuro próximo. Gracias a los que me apoyaban. Y ahora, por alguna razón. Quizá de fuerza mayor no me apoyan. Pero igual les agradezco bastante. Y me acuerdo de cada uno de ustedes. De hecho, varios de ustedes me dicen. Hey, hola Diepi. ¿Te acuerdas de mí? Tal, tal. Cuando comenzaste y tenías 100 suscriptores. Yo te... Bueno, obviamente vi tus videos. ¿Qué tal cosa? Te comentabas. Sí, claro que me acuerdo de ustedes, muchachos. Muchas gracias por tomarse. Más bien, ese pequeño tiempo para verme. Muchas gracias. Porque ni siquiera soy tan bueno para comentar. Solo hago lo que pueda. Gracias y adiós, muchachos. Los quiero bastante. Les deseo todo lo mejor este año. Bye, bye, muchachos. Cuídense mucho. Bye.